Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Y vamos a estar jugando Murder Mystery Murder Mystery 2 Y pues no sabía que grabar Así que vamos a hacer un video De estos Pusaina Pusaina Vamos a bailar Vete, bota, vete, bota No querías hablarme Bueno, ya ganamos creo Ay, yo pensé que habíamos ganado Vamos a ganar Soy una Caminando como Pusaina, ay, como era Ya no me acuerdo Una bota aquí Caminando como Bueno, ya hay que elegir un mapa No, mejor no No, no, no hay que elegir un mapa Eso es de buena suerte Vean todos mis armas Ah, no sabía que tenía ese cuchillo Ay, que eso no Bueno Hola mijo Me voy a equipar al de robot Porque está chido Porque está chido y porque la neta Acabo de ver Que lo tengo Ay, pip, 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 pip Vamos a hacernos los muertos Un buen escondite Yo me atoré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Puchaina, vamos a bailar Las manos para Puchaina Me mato Puchaina, Puchainas, atención para todas las Puchainas Hoy andé el asesino más grande del universo Atención, atención, solo quedó una pobre Puchaina Creemos en ti Puchaina mayor Puchaina bailando como es Bueno, la Puchaina mayor, la Puchaina ganadora Me tocó inocente, una Puchaina caminando como pez Una Puchaina, vamos a escondernos ¿Qué? La partida más corta de mi mundial vida existencial de mi carrera como youtuber No sé ni lo que dije pero algo dije No me acuerdo Vamos a ver que me toca Diosito, acompáñame Nos vamos a esconder aquí Mil horas después Mil años después me mataron Sí, estoy grabando Bueno, pues vamos a ver que hago Vamos a... ¡Bailar! Una Puchaina caminando como pez Una Puchaina bailando como la pez ¿Ugo? ¡Bailar! Ok chicos, aquí estamos las más Puchainas Esperando que se acabe la maldita partida O sea, quieres ganar o no Estamos en los hechos históricos Javier a la torre toco, 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 manches, le he subido el volumen y se escucha, toco, no importa, no importa, este, perdón, me quedo yo, bueno, que hacemos, boludos, que hacemos, vamos a elegir un mapa como lo, ay, no alcance, alán, se está burlando de mí, desuscribanse todos a su canal, escuchen la valiosa música la puchaina maldita, esta es la historia de la puchaina que se murió a primer partida, una puchaina se murió una puchaina caminando como la ve, bueno, bueno chicos, hasta que vamos a llegar, denle like, suscríbanse y pues, bye